en la sala 2, mesa 2, el diseño circunstancial, modalidades de trabajo, proyectos y prácticas en la formación del diseño. De la barrera Medina, adelante, este es todo el micrófono para ustedes. Gracias, ¿se ve ya la pantalla? Así es. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, esta es una investigación que se encuentra en el curso y quiero mostrarles parte de esto. Esta investigación se centra en identificar las prácticas, tiempos, costos y modalidades de trabajo del diseño gráfico en la ciudad de Aguascalientes, dando seguimiento directo a profesionales mediante trabajo de campo y entrevistas que permiten conocer trayectorias, esclarecer supuestos, visualizar la praxis, el tipo de proyectos que realizan, las dinámicas para conseguir o afianzar sus clientes, el número de personas que intervienen en el quehacer del diseño, ya sea como despachos, freelance u otras modalidades, así como los costos y eventualidades que se presentan como experiencias que enriquecen el conocimiento de forma directa por sus actores. En general, todo lo que acontece en torno a esta profesión con la intención de compartir experiencias, aportar conocimiento que pueda llegar a guiar a otros diseñadores, sobre todo en un ambiente de competencia en el que muchos, sin ser profesionales, ofertan diseño barato y sin ninguna experiencia por desconocimiento. Es una investigación principalmente cualitativa, pero que considera algunos datos cuantitativos de estudios exploratorios descriptivos. Tiene como finalidad recuperar información desde lo local para dar lugar prospectivamente a un análisis global de la profesión, bajo la premisa de que si se conociera a detalle las prácticas, los tipos de proyectos y las diversas razones para determinar aspectos como cuánto cobrar, sería mucho más objetivo de vengar el trabajo de diseño. El escenario del diseñador gráfico, ya sea regional, nacional o internacional, parece colocarse entre las profesiones en las que se debe saber de todo, ser creativos, resolver cualquier tipo de problema de comunicación visual y centrarse siempre en la innovación, en donde por supuesto la tecnología y la adquisición de lo más reciente forman parte del desarrollo del profesional. Esto puede ser muy factible si se cuenta con todos los recursos para la realización de la profesión. Primero terminar la licenciatura, seguido de contar con un espacio de trabajo adecuado, con toda la infraestructura y equipo para trabajar y por supuesto de los clientes para ejercer como diseñadores y dedicar toda la creatividad a los proyectos venideros. Pero ¿cómo se van dando estos factores? ¿Cómo es que los clientes llegan o los proyectos aparecen así? Aquí está presente la antropología como una disciplina que permite abordar desde otra mirada la profesión del diseño, en el intento de lucidar con recursos como la etnografía lo que acontece socialmente indagando en la praxis de determinados grupos, en este caso de profesionales del diseño planteando un diálogo interdisciplinario. Este es un esquema de una página que se llama IDET, que nos muestra los salarios de un diseñador gráfico con aguas calientes. Es un poco el punto de partida para tener una idea de lo que en el supuesto se tiene como dato. 5.664 al mes, que equivalen a 283 dólares. En términos de que estas ponencias son internacionales, deje las equivalencias también en el documento para que tengamos una idea de cuánto sería, ¿no? Mientras que en la Ciudad de México los costos están entre 8.162 al mes, que sería el equivalente a 408 dólares. Contextualizando acerca de la ciudad, pues Aguascalientes es uno de los estados de la República Mexicana más pequeños, con una superficie de 5.471 kilómetros cuadrados, que equivalen al 3% del territorio nacional, ocupando un lugar, el lugar 28, perdón, de los 32 estados que conforman el país. Respecto a su población, Aguascalientes tiene 1.331.000 habitantes y pues con esto nos podemos dar una idea de que se trata de un lugar que no destaca entre las grandes urbes, pero también los diseñadores están buscando oportunidades en los distintos rumbos. Por aquí podrán ver en verde el tamaño de Aguascalientes en el territorio nacional. Bien, la consulta de una página como la anterior no tiene datos oficiales, pero permite usarse comparativamente con los datos de la Encuesta Nacional de la Ocupación y Empleo de Illinois y del Observatorio Laboral, en el que se encuentra la profesión de diseño con un sueldo mensual promedio a nivel nacional de 12.131 pesos, equivalentes a 606 dólares, en el apartado de Arquitectura y Urbanismo y Diseño, con un promedio mensual de 14.563, que equivale a 728 dólares, por lo que se consideró sumarlos y obtener una media entre ambos que nos da un resultado entre 13.337 pesos, equivalentes a 667 dólares, como promedio mensual. Aquí está el esquema del Observatorio Laboral y aquí está la cantidad que nos marca, 12.131 pesos, equivalentes a 606 dólares. Por otro lado, en la revisión de la Encuesta Nacional de Egresados del 2019, en el sector de Artes y Humanidades que integra diseño, el porcentaje más alto destacado en color púrpura, indica que el salario mensual como profesionistas independientes está entre 3.001 a 8.000 pesos, esto es entre 150 a 400 dólares. Bien, entonces aquí situamos Aguascalientes, donde son 5.664 pesos, equivalentes a los 283 dólares, y después a esto que fue la media obtenida en México, que equivale a 13.337 pesos, es decir, 677. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues hay una diferencia muy amplia, son 7.673 pesos, equivalentes a 394 pesos, lo cual me permite ver que en Aguascalientes hay un 41% menos en cuanto al promedio del sueldo que se encuentra en el territorio nacional. Esto es únicamente para tenerlo como punto de partida y lo que me da un seguimiento para dar registro a los distintos casos que yo estoy analizando para poder ver también aspectos acerca de las modalidades, por ejemplo, hasta ahora se tienen analizadas en empresas que tienen en su espacio áreas de diseño, cuatro, en despacho seis, y como independientes o freelance, a once. En esta tabla, la primera, en la parte superior, fue de un despacho, y entonces aquí obtenemos que el pago por proyecto oscila entre 5.000 pesos. En esta entrevista realizada directamente, me explicaban que habían tenido el error de no saber cómo cobrar, ¿no? Y entonces desde ahí partimos porque esta investigación nos está contando parte de la historia de cómo los diseñadores han incidido o han actuado en el trabajo directamente con sus clientes, algunos pues incipientemente sin saber cómo cobrar. Y justamente, bueno, pues eso es lo que está abordando esta investigación. Entonces, bueno, eso fue el equivalente a 250 dólares y al mes un aproximado de 400 dólares. Por otro lado, en un proyecto de freelance autónomo, su pago por proyecto llegó a ser de hasta 45.000 pesos, lo cual es bastante alto, pero fue un proyecto de entre muchos que se llegan a tener quizá una o dos veces al año. Esto equivale a 2.250 dólares. Es decir, aproximadamente al mes, 3.000 dólares. En estos otros dos, bueno, pues hay despacho. El primero también es un despacho donde colaboran distintos diseñadores y, bueno, el pago por proyecto equivale más o menos a 12.000 pesos, que son 600 dólares, y al mes, 2.500. El pago por proyecto en el siguiente, que son un trabajo de freelance, que es autónomo, es uno de los más altos que se han detectado hasta ahora que se pagan en el estado de Aguascalientes. Estamos hablando de 20.000 pesos por proyecto, equivalentes a 1.000 dólares, pero que en el mes aproximadamente llega a ser de 4.500 a 5.000 dólares. Esto es debido a que el tipo de proyectos que se realiza de manera autónoma se realizan sobre todo para el extranjero. Son trabajos y proyectos que se hacen a otros países desde la ciudad de Aguascalientes. Bueno, la mayor parte de los diseñadores gráficos no saben cuánto cobrar por los proyectos que realizan, mucho menos si van iniciándose como profesionales o recién egresados. También desconocen las modalidades de trabajo en las que pueden enfocarse, porque en ocasiones el panorama ha sido muy idealista y en el imaginario colectivo una premisa es que los van a contratar de inmediato o se visualizan en un futuro que ellos no están construyendo. Esto es muy importante porque ellos están imaginándose que los van a contratar y no están pensando en cómo hacer ellos propiamente su despacho o generar sus proyectos. Por ello se consideró fundamental que los mismos diseñadores compartieran parte de su trayectoria, un poco para distinguir entre las oportunidades, errores, eventualidades y en general las consecuencias que han vivido para llegar a estar en sus actuales posiciones. Pues como lo afirma Bonciep, el diseño debe pensarse primeramente desde el contexto, desde las culturas y las realidades. También cada diseñador va adquiriendo su propio bagaje cultural al estar inmerso en determinados contextos. Lo que vive, lo que experimenta, va dejando una huella en lo que posteriormente lo inspirará a realizar alguna solución visual. En el recorrido que se ha hecho para poder saber cómo trabajan, hemos tomado fotografías, registros fotográficos de sus espacios de trabajo, un poco para conocer con qué equipos cuentan. Significa muchísimo porque en muchos de los casos ellos están trabajando proyectos, como les decía, sobre todo para el extranjero y deben de contar pues para empezar con un muy buen equipo de trabajo, computadoras, tabletas, dependiendo si se encargan de la ilustración o de algunos otros proyectos digitales, pero también de un buen servicio de internet que ha sido uno de los factores, sobre todo que ahora ha sido súper complicado, porque esto ha sido uno de los aspectos que para ellos es fundamental. ¿Por qué es importante visualizar también el área de trabajo? Bueno, pues les digo, esto es una investigación antropológica, entonces es un poco conocer cómo son estos espacios en los que ellos se ubican, qué les permite trabajar y también cuánto ha sido la cantidad del dinero invertido. Lo pudieron ver en algunas de las tablas anteriores, también se han esquematizado la cantidad de equipo o la parte económica invertida para el desarrollo de esto. Los espacios de trabajo pues no significan muchísimo, porque ya les digo, les ha permitido conectarse directamente con otro tipo de clientes. Es fundamental también resaltar que en su mayoría los diseñadores, incluso desde la universidad, han estado acostumbrados a descargar programas gratuitos, a trabajar con programas piratas, como lo llamamos también aquí, y eso significa que tampoco están cercanos a tener una idea de cuál es el costo que tienen que invertir para poder realizar trabajos reales con clientes que van a validar estos espacios, ¿no? Esta imagen nos muestra en la parte superior cómo se inició, digamos, esta misma persona y cómo en la actualidad se ha incorporado ya toda la tecnología para el desarrollo del tipo de clientes que van trabajando en este tiempo. Esto es otro de los despachos, despachos que también nos van contando su historia de cómo se van conformando. En algunos, como en estos casos, han estado integrándose muchos alumnos, exalumnos, y bueno, pues han trabajado también desde su participación en prácticas profesionales, y bueno, pues esto lo vamos conociendo. Por otro lado, también se conoce el trabajo que hacen diseñadores egresados que ahora hacen un trabajo de tatuaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque de todas las áreas en las que se desarrolla el diseño es muy amplia, ¿no? Entonces, como les comento, este recorrido que se viene haciendo en este estado, en Aguascalientes, no solamente se dirige a un proyecto en especial, sino en realidad a todo tipo de trabajos que los diseñadores profesionales desarrollan. Aquí también tenemos un esquema de cómo se tienen estas áreas de trabajo y cómo es importante también tener algunos espacios que permitan la inspiración. Bueno, como se comentó, esta investigación se encuentra en curso, por lo que aún no concluye. Sin embargo, los casos expuestos y la información obtenida permiten destacar algunos puntos importantes en este ensayo. El primero es que, aunque existen diversas modalidades de trabajo en el quehacer del diseño, distinguimos aquí dos, el trabajo autónomo o freelance y el trabajo en equipo con la formalización de un despacho, ambos inmersos en una suerte de emprendedurismo, como la capacidad de organizar, manejar y asumir todos los riesgos derivados del ser emprendedor y de desarrollarse independientemente con su propio trabajo, abiertos por supuesto a las oportunidades de negociar y realizar nuevos vínculos a partir de su formación profesional y de sus múltiples experiencias, generando, como lo plantea Medor, una motivación interna a una necesidad de autodeterminación, competencia y pertinencia. El tiempo y la calidad han sido factores vitales para conservar sus clientes o tener nuevos. El conocimiento está presente en cada proyecto y la exigencia personal o la de sus clientes ha hecho que cada uno vaya aprendiendo más de las distintas áreas en las que las circunstancias los ha movido. Han tejido vínculos con diversos canales, por un lado y desde el trabajo con sus clientes totalmente internacionales, se han convertido en una red de trabajo en la que se van enlazando más clientes y más proyectos con la posibilidad de visibilizarse en otros continentes con ideas y trabajo creativo desde un lugar como Aguascalientes. Para otros el interés por el contacto personal y en el equipo con los diseñadores que forman un despacho, se gesta el crecimiento y el aprendizaje, sobre todo en la incorporación de nuevos talentos que van impulsando a la empresa, inyectando propuestas contemporáneas y cediendo lugar al desarrollo de metodologías para avanzar en menor tiempo con más clientes. El promedio de ingresos es de 2.500 dólares, superando por supuesto a la media que prevalece en los sueldos de un diseñador gráfico a nivel nacional, pero han sido también años de trabajo a partir de que egresaron de la licenciatura. Favorablemente se ha mantenido y prosperado. Desconocemos si por otro lado hay casos adversos de diseñadores que no han obtenido lo que estos casos, bueno aquí pongo dos porque son los que se integraron al documento que nos han mostrado y habrá que comparar con otros diseñadores, sobre todo de reciente ingreso, para advertir si su crecimiento y trayectorias difieren mucho de estos datos obtenidos. Por lo pronto hay una realidad para todos conocida en la que la profesión del diseño tiene cada vez más demanda, pero también prolifera el número de diseñadores. Es una profesión, perdón, es una pretensión que esta investigación al finalizar posibilite mostrar un panorama integral del estado de la profesión, propiciando futuras investigaciones en beneficio del conocimiento. Dejo aquí algunas referencias y datos de contenido.